El voto de las mujeres será decisivo en el plebiscito del 4 de septiembre al igual como lo ha sido en otras elecciones y no sólo porque somos el 51 por ciento del electorado sino también porque históricamente hemos demostrado altos niveles de cultura cívica y participación electoral acudiendo a votar incluso en mayor proporción que los hombres por eso desde corporación humanas y nada sin nosotras continuando una tradición de más de 10 años de estudio de opinión enfocados en mujeres quisimos conocer qué piensan las ciudadanas respecto al proceso constituyente y específicamente sobre la propuesta de nueva constitución para eso desarrollamos una encuesta telefónica que entrevistó a 1250 mujeres de todo el país los resultados muestran que la mayoría de las encuestadas tiene una visión optimista respecto a la propuesta constitucional pues más de un 56 por ciento cree que el texto mejorará la vida de las mujeres entre los aspectos mejor valorados del proceso se encuentra la integración paritaria de la convención constitucional que el texto haya sido escrito por primera vez en nuestra historia por un órgano con mitad de hombres y mitad de mujeres incidió de manera positiva en la propuesta de nueva constitución según la opinión de 70 por ciento de las encuestadas de ese total un 49,7% expresó que la paridad contribuyó no sólo incorporar en el texto las demandas y preocupaciones particulares de las mujeres sino principalmente para introducir en la propuesta los temas que son relevantes para la ciudadanía en general sobre los contenidos de la propuesta constitucional preguntamos por un listado de temáticas innovadoras que no están en la constitución vigente las cuales obtuvieron un apoyo transversal en las encuestadas pues sobre un 60 por ciento de ellas apoyó su incorporación en la nueva constitución si tuviéramos que hacer un ranking este estudio nos muestra que lo que más valoran las mujeres es el derecho a la seguridad social universal bastante lógico si consideramos que somos las más discriminadas en el actual sistema previsional con las peores pensiones las mujeres también valoran que los cuidados se nombre como lo que son un trabajo y se reconozca su imprescindible contribución no sólo la economía sino al sostenimiento de la vida en general las mujeres valoran tener libertad para decidir sobre su cuerpo sexualidad y proyectos de vida porque la maternidad no puede ser una imposición social tiene que ser deseada valoran además que el estado tenga obligaciones concretas para prevenir y combatir la violencia que enfrentamos en todos los espacios de la sociedad y que determina que en la práctica nuestras vidas valgan menos por último valoran también ser protagonistas participar paritariamente de todas las instituciones democráticas del país con capacidad de decidir y de redefinir esos espacios de poder que han sido excluyentes algo interesante de estos resultados es que el apoyo a estos contenidos es bastante transversal en las diferentes posiciones políticas por ejemplo un 56 por ciento de las encuestadas que se identifica políticamente con la derecha es favorable al reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados y un 54 por ciento está de acuerdo con que se defina al estado como social y garante de derechos si bien los datos del estudio indican que la incorporación de la agenda feminista en la propuesta constitucional cuenta con un significativo apoyo por parte de las mujeres si la elección fuera hoy el apruebo y el rechazo obtendrían un empate técnico con 31 por ciento de preferencias lo que vemos es que una de cada tres encuestadas aún no ha decidido de qué manera votarán el plebiscito estamos entonces ante un escenario abierto en que informar sobre los alcances reales de la propuesta resultará clave será importante difundir ampliamente los avances en igualdad de género que representa el nuevo texto constitucional pues dado su peso electoral son las mujeres las que pueden marcar la diferencia en la decisión histórica del próximo 4 de septiembre